Se va y se va y ya no se ve La gente de Cuatro Payasos Muertos Me está escuchando en este momento Por favor llamen ustedes 47620990 47219581 Porque es imposible comunicarse Al teléfono que tengo aquí De Telecentro para la nota telefónica Lo digo al aire porque no me queda otra No tengo forma de decírselo Así que si pueden llamar ustedes chicos Acá estamos Otro temita más La moraleja de la cenicienta Señoras y señores Seguimos en viaje a través de tus cables Estas son las grandes notas Que me gustan a mi Estas son las cosas hermosas Que me gustan a mi Estamos escuchando cuatro payasos muertos Pero al aire vamos a hacer No voy a decir cuantos vamos a hacer Tengo a Pierrot en línea Buenas noches Pierrot Hola buenas noches ¿Me escucha Pierrot? Lo escucho perfectamente señor ¿Cómo anda? Qué lindo tenerlo ahí Me estaba temblando con esto de Telecentro Pero te quiero dar una sorpresa Pierrot ¿Te quedas ahí un segundo? No sé cómo no Buenas noches Pablete Hola Pierrot Hola Pelot Pablete Somos tres payasos muertos en este momento Tanto tiempo Tanto tiempo Vamos a hacerla los tres juntos Y listo Acuye socorro Pusieron la batiseñal en el cielo Y dije no podemos quedar sin la noche Qué buena batiseñal Si era Es que los payasos somos gente de la noche Ahora por qué cuatro payasos muertos ¿De dónde surge esta idea? ¿Pablete o Pierrot? Adelante Pierrot Bueno Pablete No Una cosa así Que surgió una noche La verdad que no tenemos muy definido No tienen idea No saben ni cómo estaban en ese momento No Pero lo que sí sabíamos que Nos gustaba mucho el tema imagen Lo que significa visualmente Por ahí todo lo que representa A un payaso o a un circo Sí Este Porque el Pablete no me va a dejar mentir Los payosos jugamos mucho con la visual En el escenario En el escenario y en general ¿No? En todo lo que es la banda Sí La verdad Y a la vez esto de los muertos Esta cosa que Por un lado algunas culturas La ven como algo Por ahí macabro Oscuro Y por otras Por otro lado como por ahí la mexicana Es toda una fiesta ¿No? Claro Y tierno Una transición Un cambio Sí Este Así que nada De repente Un día éramos cuatro individuos Comunes y corrientes Y otro día Éramos Pablete Pierrot Arlequino Y Giuseppe Que son los Los otros dos integrantes No están Se nota en sus casas Escuchando Igual más teléfonos no tengo Así que menos Está bien Y otro día éramos cuatro payasos muertos Con pelucas y galeras Y el señor Pablete Con un gorro profiláctico Ah Buen detalle Sí Sí Aparte buena enseñanza también Es Buen detalle Pablete es un maestro de la vida Señor Octavo Excelente Te podría decir que los payasos En general son maestros De la vida Y de la escuela también Ahora Los payasos ¿De dónde son? ¿De qué zona? Digamos ¿De qué ciudad? Y de Paternal Bisaluro Ah mirá Yo creo Sí Ciudad de Buenos Aires Empezamos ensayando en Almagro Ajá Como Era nuestra Bati Payaso Cueva Este Pero bueno Cada uno era así De distintos puntos Nos conocimos Bueno de la vida También Luego nos cruzamos En el conservatorio Este Y siempre había zapadas O Esas cosas Hay un recital Podemos armar una banda Para tocar Y después tocamos dos temas Completamente Sin ningún tipo de tapujos Arruinando versiones de Hendrix O de Ustedes vieron que yo Antes de que salga en el aire Tiré un tema al aire Sí De la banda Y me pone acá Julián Que está en Uruguay En este momento Escuchando Viajes Atrás de Tocable Por internet Dice Parece una nota en joda Pero qué bien que suenan Claro Porque los escuchó Menos mal Hemos estado Hemos estado En Montevideo Es de Montevideo Casualmente No Hemos tocado con Grafolitas Claro Vivimos casi disfrazados Vos fijate Que se puede hablar de música Y aparte pasarla bien Es totalmente lo de los payasos No Digamos Sí Es que Además que ustedes se cataloguen Muertos No Es que A pesar de De que ya te digo Por ahí la gente siempre Relaciona a payasos Con algo más bien Cómico Cómico Pero hay mucha tristeza Y vacío También hay mucha tristeza Y a la vez mucho contenido Muchas veces Tal cual Es que es algo que nosotros Le tratamos de darle a la banda Este Que es como somos realmente En nuestra vida No es que tampoco Somos una cosa En un lugar Y otra con la banda O sea Porjan nuestras letras Son letras que tienen Contenido social El mensaje que dan Lo dan en la vida Digámoslo Lo ponen en práctica En la vida Sí Nos consideramos O somos Tipos comprometidos Socialmente Hemos participado En muchas movidas Apoyando a centros culturales Agrupaciones Sociales Y nuestras letras Sí Siempre O sea No podemos no hacer Que nos reflejen Por ahí tenemos A una canción En que hablamos De cosas más triviales Pero Por lo general Nos damos cuenta De que al momento De escribir una letra Terminamos Metiendo lo que somos ¿No? Claro Tal cual Tal cual Este no sé Nos gusta el Picasso De Belgarnica Tal cual Tal bien Escuchame Pierrot Quiero hablar Porque yo ya vine a la radio Perdóname Pablete Yo le corto Si querés Es que no te miro Y no veo que me hace señal Que me vas a hablar Claro Tienes razón Hablá vos Pablete Por favor Adelante Pierrot Cambio Ahí está Pablete 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 la habla Ah Pablete Pablete la habla Ah Pablete la habla Pablete la habla Cosa que no siempre es así No bueno Pero te vamos a dejar un poquito La constancia Yo tampoco Che primero Antes de que hable Quiero agradecerle a Marcelo Rebocio El titular de la radio Que ustedes lo llamaron Y le preguntaron Che donde podemos Y Marcelo dijo Viaje a través de tus cables Gracias por la locura Y la locura De Marcelo Rebocio Bueno seguimos Dale Este No bueno Un poco lo que decía Pierrot Digamos apoyando La idea del grupo Nosotros también nos buscamos Nosotros cuatro Para formar un espacio Amplio Digamos De total libertad Musical Expresiva De pensamiento Bueno obviamente Nos convoca una coincidencia Ideológica Con respecto No solamente a lo político Sino al arte A un montón de situaciones Que bueno Como decía Y Pierrot Lo reflejamos en nuestra música Y básicamente fue eso Como generarnos A nosotros mismos Un espacio De Sin prejuicio musical Digamos Entonces De ahí Nuestra música Va de un chamamé Un huayno A un tema Super hardcore Y esas cosas Digamos Pero Bueno es eso Es todo lo que Mamamos Somos Y escuchamos Y escuchamos Y no nos ponemos A pensar Si Que estilo Estamos haciendo Ni nada en particular Nos gusta Sale Y tal cual Y la transparencia De ustedes La transmiten a través De una guitarra De la voz Y de la imagen Que usan Que estoy mirando Algunas fotos en Facebook Si Ya verás Que no es muy transparente Algunos tenemos Como una panza Que no No te preocupes Yo también la tengo Así que estamos Hacemos juego Pero Che bueno Los acústicos que hicieron Con sus caretas Con su Estoy viendo acá la foto La gente que quiere ir a Facebook Obviamente Cuatro payasos Con Sin letra Digo con letra Sin número Un kilómetro Cuatro Así no llega nadie A la página Claro Cuatro payasos muertos Escrita La palabra Con letra Cuatro Y ahí están En diferentes radios Bueno En lugares donde tocaron Y se armó pachanga Che muy buena foto En serio Tratamos de mantener Cierta Este Nuestra identidad oculta Porque debemos mucha plata Y entonces Este Queremos mantenerlo así Disfrazado Y cada día estamos viviendo más Palete Claro Y entonces vamos a las radios Con caretas Con Con nuestro disfraz Para mantener nuestra Obviamente Obviamente Yo hoy me preguntaba eso Y digo Que boludo Claro El conductor del programa Los ve Tienen que ir con careta Claro Totalmente Porque si no Tendríamos que Acto serio Matarlo Para que no divulguen Esta identidad Le pido a la gente Que después vaya A ver la foto Que está en los preservativos Espectacular Ese soy yo Espectacular Bueno Está buena la mezcla De que no parece serio Y es muy serio Y le da un toque de humor Y de muerte Y de tristeza Como vos decías Que tenés razón En una cosa El payaso Si hablamos en serio Un minuto Y venimos hablando Igual todo el programa En serio Pero un toque Tiene ese dejo De nostalgia Y esa lágrima De que hace reír Y cuando entra En su mundo Privado Digamos El que no está Alrededor de chicos Ni de gente Tiene esas lágrimas Directas De la soledad De diferentes cosas Que le suceden En el mundo Muchos De los famosos Payasos Lo han contado Si Y hay una anécdota Muy famosa Un payaso italiano Que Cuéntela Cuéntela A ver ilústrenos Ilústrenos Ahí está Y ahora no recuerdo El nombre No importa No importa La anécdota es lo importante El nombre puede ser vos Que el tipo Estaba deprimido Y fue un médico Y el médico Le recomendó Rises Y dijo ¿Por qué no va Con tal payaso? Y el tipo dijo Es que soy yo Y también está la canción Que canta Galieto Jeremías Claro Que no me acuerdo Jeremías Jeremías Vamos a buscarla Sí, sí Ya sé cuál es Está tirando igual Todos los datos Hasta la mitad Pierrot Pero bueno Es para que No, no Pero Ilustra igual Ilustra Perfecto Aparte Es maestro De bellas artes Pierrot Claro Es que en serio Y mismo Que se dio también Esas cosas Que se dan Por las casualidades Que cuando cada uno Eligió digamos Un personaje Después nos dimos cuenta Nos parecíamos mucho En nuestra forma de ser En nuestras personalidades Con el personaje Habíamos elegido El Arlequino Por ejemplo Que es la voz cantante Si se quiere principal Aunque en los payasos Pablete canta mucho Yo por suerte No tanto Para la audiencia Este Al leer las características Del Arlequín Descubrimos que Se parecía mucho En la forma de ser Al señor cantante Pablete Que es un payaso Más bien El que hace siempre La joda El más jodón Es muy Pablete Este Y yo por Y yo por Y Pierrot Que es un tipo Está medio a las sombras Este Ahí con su guitarrita Cuesta Puro Y descubrimos eso Y fue muy revelador Yo le digo Yo le digo a la gente Que todo lo que están diciendo Vayan a su página En Facebook Porque es tal cual Estoy viendo imágenes Realmente Que pintan Lo que ustedes Me están contando Asombroso Sí, sí, sí Vos me ibas contando Y yo iba mirando fotos Mientras hablo con vos Y me hiciste una pincelada Perfecta De la imagen que estoy viendo Bueno, como vos decías También Nosotros queremos generar Como el El asombro Un poco O la expectativa abierta Digamos Nos ven disfrazados de payaso Y se llena de pibes En el parque Cuando vamos a tocar Y después se dan cuenta Que no No es específicamente Para chicos Digamos Entonces Es eso Como que Tener esa impunidad De estar disfrazado de payaso La gente no sabe Qué le vas a dar No, pero yo creo que Los pibes más chiquititos De 4 o 3 años Se asustan más De ver a los guachiturros Que verlos a ustedes Así que quédense tranquilos No, vos también Yo también Así que quédense tranquilos Que generan algo muy lindo Sí Es igual Eso de los chicos Se fuma cuando Pauleta declara Que hacemos tema De María Lera Weiss La época en que se drogaba Con drogas duras Claro Y ahí ya la gente entiende Por dónde viene Este La movilidad La historia esta Claro Cuando se acerca un nene Te dice ¿Puedo tocar la batería? Y decir No, dejate hinchar las pedras Claro No, nene Bueno Yo propongo algo Ahora vamos a ir a escuchar Tengo acá un par de Tres temitas de ustedes Los vamos a escuchar Todos completos Les agradezco Esta nota telefónica Pero yo les había dicho En forma privada Que vamos a hacer muy pronto Cuando acá Se vienen un par de acústicos Pero cuando ya Terminen esos acústicos Vamos a hacer un miércoles Que vengan directo acá Cómo no Y tenemos una hora de programa Para hablar Y disfrutar de la música Y les agradece también El espacio No, no, obvio, obvio ¿Cómo contactaron la radio?